¿Qué tal amigos de MBM Noticias? En esta ocasión también me encuentro muy felizmente acompañada por Francisco Ramos, el exgerente de Pizza Pizza, y José Alfredo Guevara, director de la Primaria Inluza, que se unen a este proyecto tan interesante. Los Reyes llegan con Imagina, se convierten en un rey mago realmente para estos niños. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Platíquenme cómo surge la idea de incorporarse para que este 16 de diciembre se haga este evento y los niños el Día de Reyes tengan un juguete. Bueno, en el caso del Instituto Luis Armiento, y en especial de la sección primaria, porque somos una institución que trabajamos, nuestra educación está basada en los valores. Dentro de ellos, pues el valor de la solidaridad y de la empatía. Nosotros como institución, pues nos preocupamos por hacer el bien y apoyar a los niños. En este caso, pues dentro de las actividades que hemos venido manejando como instituto, también tenemos una actividad que se llama Regalo de Corazón, y es por eso que decidimos participar. Muy bien, perfecto. Por aquí coméntame un poco de cómo es que también surge ayudar con este, porque realmente es poner un granito de arena en la sociedad oaxaqueña. Así es, bueno, en Pizza Pizza conocemos el valor de la sonrisa de un niño, y qué mejor si podemos apoyar a generar estas sonrisas en nuestra sociedad. Muy bien, el evento ya es este domingo de 4 a 8 de la noche, en donde va a haber muchas sorpresas, también por parte de los patrocinadores, va a haber rifas, ¿no? Entonces invitan al público oaxaqueño a que vayan a sus lugares, de estas empresas, de estas instituciones, y que el 16 nos acompañen a este evento. Claro, los estamos invitando para que donen un juguete, y los estaremos recibiendo en Fátima número 100, fraccionamiento Villa San Luis. Dentro de esta villa se encuentra el Instituto Luis Sarmiento. Ok, perfecto. Las especificaciones también, ah, bueno, también la dirección de Pizza Pizza. Sí, los esperamos en Primera Privada de Amapola, 115B, en la Colonia Reforma, o en la sucursal de Hidalgo, en el barrio de Jalatlaco. Perfecto. Especificaciones también para estos juguetes, o qué les recomiendan a los oaxaqueños que lleven esta tarde. Claro, los juguetes de preferencia, que sean juguetes en buen estado, y que no usen pilas, ¿no? Claro. Y además que no sea un juguete que les sobra, sino un juguete que ellos quieran compartir con otro niño. Muy bien, por acá, ¿qué les puedes decir? Que no sean pelotas ni canicas. Bastante peligrosos. Muchas veces los juguetes son también una forma de educar a los niños. Yo platicaba que antes, en nuestros tiempos, los juguetes sí tenían una finalidad no más de habilidades, destrezas, y ahora realmente los niños no salen de las redes sociales, ¿no? Incluso. Sí, así es. Anteriormente el juguete, si algo se lograba en el niño, era la creatividad. El niño desarrollaba la imaginación, ¿no? Y con cualquier juguete que tuviera, se podía entretener. No era necesariamente ni un juguete de marca, ni mucho menos que fuera un juguete de pilas. Claro, porque realmente estamos hablando de que van a ser niños, a lo mejor, de escasos recursos, que sus familias no pueden llevarles el Día de Reyes. Entonces, yo creo que es bastante importante tomar en cuenta esto, ¿no? Un juguete que les pueda durar más y que no les genere más gastos, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación. Este día, domingo 16 de diciembre, en Plaza Pabellón Violetas, ahí van a estar todos los patos, parte de los patrocinadores, por así decirlos, de este increíble mento, no se lo pueden perder. Yo los invito a que ustedes también se cubiertan en un rey mago y un superhéroe. Yo soy Palmira Ruiz y los veo en la siguiente. ¡Gracias!